Gracias a Mariana, gracias a Tony, con la banda... ¡Renovación! ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Vega, me dicen El Chino, soy vocalista. Mike Zapata, acordeón de Banda de Renovación. Mi nombre es Edgar, me dicen El Niño, soy vocalista aquí en Banda de Renovación. Fernando Beso, me dicen El Rufo, toco trombón. Alfonso Barojas, clarinete, Banda de Renovación. Julián Urias, trombón. ¿Qué tal? Ramiro y toco tarola. Cristian Labrada, toco trombón. Víctor, clarinete. Susa Mora, trompeta. Carlos, el biche y trompeta. Francisco Díaz, panchón, tambora. Agustín Álvarez, armonía. Hernán El Flaco, armonía también. Armando Beso, me dicen El Chule, trompetista. Así estamos promocionando aquí a la vuelta y vuelta, si llames un corrido blanco que le queda a muchísimas personas. Estamos trabajando duro en él. Claro que sí, es el nuevo disco. Por acá 14 temas, muy variadito para toda la gente. Y pues de compositores, aquí tenemos a mi compadre Ángel, el otro vocalista que ahí tiene algunos temas incluidos en el disco y algunos otros compositores también reconocidos. Trabajar muy duro desde Culiacán, Sinaloa, empezar a salir a México y ahora a la Unión Americana. Nunca dejar el dedo del renglón, no seguir produciendo música, haciendo más cosas. La gente nos ha apoyado mucho y nos los ha aplaudido y de verdad que estamos bien contentos. La mayoría somos de Sinaloa, ahí radicamos ahorita. Otros son de Puebla, de Oaxaca y de Nayarit son adoptados. Próximamente el mexicano ahí para que esté pendiente, nos acompañe. ¿Regala boleto? Lo que guste le... ¿Puedo escoger? Usted tiene barra libre aquí. No, ya desde Guatemala yo escogí. Pero ahora es hoy, es diferente. Lo veo que usted está un poquito más blanquito. Más guapo. Así es, que sigan apoyando nuestros temas, nuestro disco a la vuelta y vuelta, que nos sigan en nuestras redes sociales, Banda Renovación Oficial, en Instagram, Banda Renovación de Culiacán, Sinaloa, en Facebook, Culiacán, Sinaloa, Facebook, y en Twitter, La Reno Oficial. Síganos y nos pueden escribir y pueden mirar nuestras fechas y lo más reciente, Banda Renovación. Perfecto, yo soy Félix Castillo, en la cámara Roberto Valentín, Buelna Ochoa, y ellos son... ¡Banda Renovación! ¡Así te la hay que ser! ¡Abusado! ¡Abusado!